Pues mi gente, con ustedes Joan Fermín de la Academia de Béisbol Jesús con nosotros Y en este nuevo video les voy a enseñar los pasos más importantes a la hora de lanzar en el radar Recuerda que todos los scouts andan con un radar para evaluar los lanzadores Si eres lanzador, quédate a ver este video para que veas los pasos más importantes para lanzar en el radar Vamos allá Para cualquier lanzador es muy importante aprender como lanzar más fuerte Y más a la hora de lanzar en el radar Por eso te voy a enseñar los mejores pasos para aprender a tirar a la hora que tienes el radar puesto Así que vamos allá Paso número 1 No presionarte No puedes presionarte a la hora que te van a poner el radar Y también es muy importante que sepa la velocidad que tú estás lanzando O sea, debes saber la milla que tú estás lanzando Un estudio reveló que si los lanzadores saben la velocidad que están lanzando Podrían aumentar cuatro veces más como que si no supieran O sea, es muy importante que sepa la milla que estás lanzando Porque eso te puede ayudar a aumentar hasta cuatro o tres millas más Paso número 2 Tener buena mecánica Es muy importante que tengas buena mecánica a la hora de lanzar en el radar La mecánica te va a ayudar a lanzar más fuerte Y también te va a ayudar a ser mejor lanzador O sea, si tienes buena mecánica vas a poder estirar más strike Va a ser más consistente Y va a aguantar más inni a la hora de lanzar Que recuerda que para lanzar en el radar debes tener una buena mecánica Hay lanzadores que tienen una mala mecánica Y eso les tumba tres y cuatro millas más Así que enfócate en tu mecánica a la hora de lanzar en el radar Paso número 3 Dale un paso largo y fuerte con el pie izquierdo Este paso te ayudará mucho Porque a medida que tú pones el pie izquierdo en el suelo Tu brazo debe moverse rápido hacia adelante Este paso te ayudará mucho a la hora de lanzar en el radar Recuerda buena mecánica Segundo paso el pie izquierdo adelante Pisa fuerte Y brazos rápido hacia adelante Estamos aquí con un muchacho que ha podido lanzar una buena milla en el radar Hermano, cuando tú vas a lanzar en el radar ¿Cómo tú te preparas? Yo me preparo sobre todo mentalmente Mentalmente y físicamente Yo me relajo Esto no es una desesperación ni nada Porque tú tienes la bola en el lanzaje Y yo simplemente Yo trato de golpear adelante la bola Con una buena acción de brazos Y una buena sueltura Y una buena fluidez Cuando tienes fluidez en la mecánica Más rápido hay brazos todavía En lanzar Y yo simplemente me enfoco mucho En ese estilo De darle revolución a la bola De revolución Cuando tú la lanzas Simplemente da más revolución a la bola Y eso hace que el radar lo pueda mover Paso número cuatro Y muy importante Aumentar la masa corporal Los estudios demuestran que este paso es uno de los más importantes a la hora de aumentar millas Los estudios han demostrado que esto funciona a la perfección a la hora de lanzar más fuerte Tener una buena masa corporal Aumentar de peso te puede ayudar mucho a lanzar más fuerte Como también Un paso muy importante que te va a ayudar es Tener una buena alimentación Esos son factores importantes que no fallan a la hora de poder lanzar más fuerte La masa corporal y tener buena alimentación Principalmente Aumentar los músculos Brazos Piernas Y espaldas A la hora de lanzar más fuerte También los hombros son muy importantes Esos son pasos que te van a ayudar A que sea más fácil para ti a la hora de lanzar en el radar Paso número cinco Y muy importante Saber agarrar la pelota Recuerda que si agarra la pelota mal El rendimiento de lanzamiento no será el mismo Por eso debe tener un correcto agarre de la pelota La pelota de cuatro costuras La recta debe ser bien agarrada a la hora de lanzar la pelota Igual el cambio y la curva a la hora de lanzar en el radar Pero lo más importante es la recta A la hora de lanzar en el radar Debe tener un buen agarre de la pelota Estamos aquí con Abel de los Santos Un muchacho que ha jugado grande liga Y ha podido lanzar una buena velocidad Lo que es lanzar en el radar Abel, dámele algunos trucos de cómo tú lanzas la recta Bueno, unos trucos Uno para lanzar en el radar Cuando le pongas en el radar Siempre tratar de calentar bien Siempre tirar Tratar de tirar largo Una buena distancia Por lo menos 150 200 pies Una distancia de que tú calientes Y puedes estrechar tus brazos largo De forma así de que cuando tú vayas a la lomita Tú sientas una buena extensión Y puedas aportar tus brazos bien adelante Esa es una de los primeros pasos que tú debes dar Cuando tú vas a tirar con el radar No es tratar de tirar y devolverte Que tú piensas que tú estás tirando más duro Sino llevar la bola adelante Y tratar de darle la más extensión que tú puedas adelante Paso número 7 Usar la muñeca Es muy importante usar la fuerza de la muñeca A la hora de lanzar en el radar Porque te vas a ayudar a tener más velocidad Paso número 7 Y muy importante Usar el antebrazo El antebrazo es algo vital A la hora de lanzar en el radar Porque te va a ayudar a conseguir dos o tres millas más El uso del antebrazo es muy importante A la hora de lanzar Porque le va a dar un último golpe de energía a la pelota Por eso es muy importante Que hagas ejercicio para fortalecer el antebrazo Esta parte de aquí Esa parte se utiliza mucho a la hora de lanzar la pelota Paso número 8 Lanzar bajito Los lanzamientos bajitos pueden marcar mejor en el radar Por eso es muy importante que te enfoques en lanzar tu recta En la zona baja de strike Es muy importante que sepas dominar bien tu lanzamiento A la hora de lanzar Porque los estudios han demostrado Que los lanzamientos bajitos pueden marcar mejor en el radar Así que enfócate siempre en lanzar en la zona baja de strike Si te gustó este video Quiero que te suscribas al canal Y active la campanita Para que te salgan todos los videos Que nosotros hacemos Así que ya tu sabes Que Dios te bendiga Muchas bendiciones Con ustedes Joan Fermín Síguenos en Instagram Y en todas las redes sociales Recuerden que vamos a estar regalando mucho polo chess ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!